Si si Another one Tu sabes quien es ya Estamos poderosos como el negocio de cocaína Los mas queridos fue la vagina Sin cojones a mi me tiene que carajo Tu opinas, yo siempre ando original Mientras tu capea china Cambiamos las Ticheles, ahora vestimos de etiquetas Lo que no cambiamos fue pincharle la correa a la vereta Siempre ando fit, la cortí dos clips Si no soportas mi flow, so my dick. A mí nadie me aguanta, tengo el piquete que las levanta. Tengo a tu jeva con mi bicho hasta la garganta. Corta dinero, putas son tantas. Y tú con un piquete viejo que las espanta. Como ahora tengo combo, dicen que brego con puntos. Que tengo rifle y de chavo un punto. Y como yo no tengo miedo, papi, pues yo no me oculto. Vengan y tiran men y mueran todos juntos. Ay, cabrón, esto es demasiado fácil, brother. It's me again, the pretty boy. Clase. With my homie Stilo. Carlito Pits. Papi, desde que la fama está creciendo. Las putas siguen llegando por montones. Envidiosos como tú, me siguen tirando por inbox. Ay, cabrón. Ni que amenazándome por inbox. No seas estúpido, cabrón. Cuando usted me vea por ahí en la calle, entonces me frontea. Ay, es que tiene que sacar cojones, huele bicho. Cuando me ven por ahí, viran la cara, ¿qué pasó? ¿Estás asustado? No te vamos a hacer nada, cabrón. No tiene que bajar la vista. Y nosotros somos unos bobos. Clase y estilo, motherfuckers. Ahora voy a decir, manna. Clase y estilo, motherfuckers. Clase y estilo, fúss. 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 Gracias.